Yo rescato la figura de Chávez más que nada por esta cuestión latinoamericana. La semilla que puso Chávez es enorme y la está siguiendo Evo, la sigue Correa, Cristina, Néstor, Pepe Mujica. La llegada del comandante Chávez y de la revolución bolivariana significó lo que nunca va a dejar de ser la primera revolución popular antioligárquica y antiimperialista triunfante en América del Sur. Que pudo haber sido la uruguaya, pero fue derrotada la huelga general contra el golpe de Estado de los militares y luego una brutal represión contra el pueblo uruguayo. Se derrotó ese intento de levantamiento con la huelga general del Uruguay. Que pudo haber sido la revolución chilena, pero fue ahogada en sangre y su presidente se inmoló en el Palacio de la Moneda. Y no fueron los chilenos, no fueron los uruguayos. Y pudo haber sido una revolución argentina. Chávez se convirtió en todos los triunfos que pudieron ser y no fueron. Y me disculpan, porque como dice Galeano, somos seres sentipensantes. Sentimos y pensamos.